¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de Reddit. Además, esta semana ha sido muy buena en cuanto a jugadas porque hemos tenido la minor, ya tenemos a todos los equipos clasificados para la major y además hay muchos momentos graciosos que vamos a disfrutar seguramente en la segunda sección de este vídeo. Así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo. Además de la minor que os he comentado antes, también han sido el ACS Go Invitational 2019 por parte de Elite, que ganó Face. Así que vamos a ver si hay algún clip de estos equipos. Vamos a ello. El primero, de hecho, este Nico con un 3K. Vamos a verlo. Contra Complexity, que se llevaron una paliza guapa. ¿La última bala? ¿Se hace a más? O sea, el transfer ha sido una puta bestialidad. Madre del amor hermoso, la última bala, ¿eh? Telita, qué difícil es hacer eso. Siguiente clip, Brauk Double. Según esto, va a hacer dos Kakuli. Como sabéis, Kakuli es el salto tan famoso que hizo el jugador que iba cargado de chetos y que fue baneado, evidentemente, por Valve. A ver, primero... ¡Y seguidos! Hostia, es el último, tío. Encima estaba a tomar por culo. Cuanto más lejano, evidentemente, más difícil. Claro, saltando, pegar balas es chunguísimo. Vamos a hacer la soma a la Virgen. Siguiente clip de Gravy Insane Pistol Ace. ¿Algo contra Virtus? Esto no sé. Esto es la ESEA, sí, la ESEA Prolico, no sé. Vamos a ver. Voy a ver este clip de nuevo. Vamos a verlo de nuevo. Fijaros cómo va encadenando sin fallar balas. Al principio falla, pero mirad, una, dos, tres y cuatro. Hostia, ese mejor clip que hemos visto en mucho tiempo, sobre todo de pistolas. Siguiente clip, este... Bueno, el enemigo estaba todo el rato rompiendo la puerta y predije que lo iba a hacer otra vez. ¡Ojo al Bani! ¡Ojo al...! ¡Uh! ¡El día que me salga esto, vamos a verlo de nuevo! ¡Hala, queda precioso, tío! Aprovechando eso, la velocidad para llegar cuanto antes y pegarle ese disparo. Siguiente clip, Insane... Vale, un 4K de Alex R. ¿De qué equipo es? No me suena. Sí, pero supongo que sí. Está aquí. ¡Uh, la Zeus! ¡Alex R! Vale, así se llama. Telita, ¿eh? Telita, telita, ¿eh? ¡Qué bien la ha hecho, tío! Normalmente cuando matas con la Zeus, el rekin la ha llegado tarde, pero no se saca el rabísimo. Siguiente clip, eh... Train, jumping... Es lo que pone. Nada más. Un salto de train, a ver. Ahí tiene a uno. ¿Están diciendo que a cuchille? ¡No! ¡Ay, la humillada! ¡Ay, la humillada! ¡Ay, ay, 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 la humillada! ¡Fácil! El tontito del autonub, que no sé qué está haciendo. Siete clip de nuevo. ¡Ay, este le vi en directo! Este le vi en directo. Vais a flipar, ¿eh? De hecho, este clip es el que habló el equipo de que rompieron la economía. Fijaros en ese triple boosteo. Guapísimo, pero ahora fijaros en esto. Bueno, evidentemente va a pasar. Y aquí el rey de repente dice... ¡Espérate! ¿Qué es esto? Y esto es en la final. Que esto sí que lo vi. El rey se descojona. Dice, ha atravesado el lugo. Justo me han asomado los dos. Se pega las balas. Y se hace al tercero, que el tercero estaría ya con el tembleque de decir... No quiero cagarla. Siguiente clip. Seguramente que no... O sea, que no iba a pusear el molo. Vamos a ver. Bueno, eso es lo que pensaría, supongo, el otro. ¡Qué huevos! No sé dónde estaría el terror. Bueno, el terror estaba afuera y estaba plantada para el de Heaven. O sea, que si no hubiera hecho esta burrada, hubieran perdido la ronda. Menuda bestialidad. A no ser que hubiera traspasado, evidentemente, que ya eso... En fin. Siguiente clip. Marky, diga el Clash. Jugador mexicano. Un jugador que estuvo en Miami Flamingos. Un jugador que los mexicanos debéis estar súper orgullosos. Supongo que es el mejor de todos. Vale, tenemos a Marky en pantalla. Siempre tiene la imagen esa, tío. El puto meme. Uf, la atravesada, eh. Ah, ¿y con eso van a ganar la partida? El Shazam flipando, eh. El Shazam flipando. Madre del amor hermoso. Para acabar una partida así, telita. Y último clip de las jugadas. Yo desinstalaría. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está... No sé qué mapa es este. Creo que es Austria. Mata al segundo. Sí, efectivamente, es Austria que ya le ha quitado el más pool competitivo. Mata al tercero. En el momento no pasa nada. Mata al cuarto. La cuchilla por la espalda lo esquiva. Uh. Hostias. Tenía peor pinta. Y además desactiva. Y además desactiva. O sea, se lleva 3.000 de matar a esos más. De fusar la bomba más. A ver. Bueno, vamos. La siguiente ronda es que se compre lo que sea. Pues nada, chicos y chicas. Ahora sí que sí. Vamos. A ver. Los clips. Fails. Y momentos graciosos. Vamos allá con estos momentos graciosos. Y fails. Vamos a ver lo que hay esta semana. Primer clip de Laylee que pone inapropiado. Y estoy viendo ya la primera escena y estoy flipando. No tengo ni idea de lo que va a pasar aquí, eh. Hey, tracking. Eso es lo de que se pone la gente para intentar no ver las tetas y los culos a las pibas. ¿No? ¿Es de que está preparado? ¿Qué caras? ¿Qué pollas? ¿Qué caras? ¿Qué es la del tetas en la bifa? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué le pasa? Está puto enfermo. ¿Te está diciendo qué es lo que pasa? ¿Que yo no soy el enemigo? Aquela gallina es la que está mirando. ¿Y por qué hacía todo el rato ese terrorista? Mal rollo me ha dado, eh. Me ha dado muy mal rollo al principio. Siguiente clip. Vamos a ir. Otro de Laylee. Se pone LOL. No, no. A ver. Le quedaba poco tiempo las cosas como son. Pero... Siguiente clip. No tiene nombre. O sea, no tiene título. Así que no sé lo que va a pasar. Joder, le están tirando de todo, macho. ¡Ahora de vida! ¡Lol! ¡Este tío es la persona más desgraciada que he visto en mi vida! Lo vamos a ver otra vez. ¡No puede haber alguien más desgraciado! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué pena! Hostias, hemos conocido a alguien con peor suerte que todos nosotros juntos. Siete clip de Washi. Reaccionando a mi kill fácil. A una kill fácil que tenía que haber hecho, que la ha fallado supuestamente. Parece lo de los muñecos esos de... De padre-familia. No, entonces vale, matan. Bueno. Washi, te entiendo. Te entiendo, me ha pasado. Y peor. Siguiente clipe. ¿Cómo juegan los platas? Vale, le flashean. Bueno. A matar a los dos. ¿Queda uno? No. No, 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 hombre. No. ¡Ay, encima pierde la partida! Pero seré hijo de la... ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que me jodería es perder una partida así. Me despido, chicos y chicas. Espero que os haya gustado de corazón este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y ya sabéis, si queréis más de esta serie, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Chau. 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 Chau.